Yo salgo de otra reunión más con nuestros alcaldes en las que otra vez una esperanza de que esta vez sea un poco más útil de las que han sido las anteriores, que de momento no han sido muy útiles, estamos avanzando muy poco, entonces salgo con esa incertidumbre de a ver si esta vez de lo que hemos hablado algo ya se empieza a materializar. No tenemos constancia de en serio qué cosas nos están llevando a avanzar algo, físicamente no estamos viendo las actuaciones del ayuntamiento, ahora mismo vemos palabras, nos enseñan papeles pero que ahora mismo eso todavía no nos está llevando a ningún sitio. Bueno, hemos tratado de poner orden en lo que es una verdadera maraña desde el punto de vista jurídico y administrativo y yo diría que también político, el asunto de Pecheles. Y entonces hemos hablado del primer nivel de conflicto que hay ahí, que es el municipal, luego el autonómico, el municipal, pues porque resulta que la finca donde la finca problema, que obstaculiza el paso y que hace negocio con los camping caravani, pues resulta que ni tiene licencia de obras, ni tiene licencia de actividad, ni tiene licencia de actividad turística y además, en tercer lugar, creo que vulnera la ley de costa porque se ha metido en el dominio público. Entonces hay ahí un conflicto que desde el punto de vista, digamos, de un jurista sería precioso, pero desde el punto de vista de los vecinos o de los ecologistas y de mí mismo, que estoy acostumbrado a romperme los dientes con las cuestiones del litoral, pues resulta que es un... ya se ha convertido en un galimatías. Entonces hemos quedado en que la próxima reunión trataremos, habrá otros, otro miembro del Ayuntamiento que asistirá al alcalde y trataremos de poner orden en todo esto, para fundamentalmente asunto jurídico porque el Ayuntamiento tiene unos asesores que nos tienen que explicar cómo llevan todo esto, ¿no? Pero también le hemos dicho que con independencia de los conflictos jurídicos y de los atascos y de la judicialización que dice él, que ha ido tomando este asunto, que los políticos y concretamente los alcaldes, pues tienen que responsabilizarse de todo este tipo de luchas y de reivindicaciones, de todo lo que sucede en su municipio, porque la verdadera judicialización resulta que está recayendo sobre vecinos y grupos ecologistas porque realmente no funcionan las instituciones y eso no, son las instituciones y son los alcaldes los que tienen que protagonizar la reivindicación y la puesta en orden y la eliminación de abusos y de ilegalidades en su municipio. Todo eso está ahí en Percheles, es decir, que desde el punto de vista jurídico y por supuesto urbanístico y político es un compendio donde no falta nada, pero donde está todo patas arriba, entonces tenemos que empezar por algún sitio por donde se pueda ir aclarando el panorama para resolverlo. Hemos mantenido una nueva reunión con la Asociación de Vecinos Percheles Caña de Gallego y con pues algunos asesores que también le han acompañado para intentar pues ponerle al día y llevarle la información que en los últimos meses pues el ayuntamiento pues está tramitando con la problemática de la playa de Percheles. También se le ha informado del acceso a los expedientes previa solicitud que hicieron pues en el mes de septiembre y octubre y pues que tendrán acceso pues a toda la documentación también pues para que tengan esa información verídica y directa pues del trámite de esos expedientes. A su vez pues el ayuntamiento sigue en este litigio con el propietario de los terrenos que están en fase de judicialización en diferentes procedimientos que ha entablado contra el ayuntamiento el mismo y estamos pues colaborando con los vecinos y actuando pues conforme a todas las determinaciones jurídicas que también el equipo jurídico del ayuntamiento pues nos trasladan que tenemos que proceder a ello. Hemos quedado en una nueva reunión que se desarrollará en unas semanas pues para seguir teniendo ese contacto y aportando pues algunas sugerencias que de esta reunión que hemos celebrado esta mañana pues tanto Pedro Costa Morata que les acompañaba pues nos ha sugerido de solicitar a la demarcación de costas pues un informe sobre pues las determinaciones y cumplimiento de la ley de costas en ese entorno. El ayuntamiento está abierto y colaborativo pues desde hace ya mucho tiempo y a veces pues las tareas administrativas pues se hacen dilatadas en el tiempo. Seguiremos en esta línea y también en colaboración directa con todos los vecinos y con la asociación de vecinos que representan pues a toda la pedanía de Caña de Gallego y Playa de Percheles.